Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy estoy listo para moverme de esas situaciones que me detienen hacia situaciones más sanas y llenas de prosperidad. Hoy estoy listo. Listo para moverme del lugar, para ver, para aceptar, para abrir mi corazón a todo lo que hoy me corresponde. Listo para activar mi capacidad de creación al máximo y dar un paso hacia adelante. Movernos se dice fácil, pero requiere de mucha valentía, disposición, determinación y paciencia. Los pasos son varios cuando queremos un real cambio en nuestra vida y hay que ir dándolos de uno en uno. El primer paso es detectar el movimiento que se requiere para caminar nuestra verdad y ser aún más felices y libres. Y una vez que detectamos ese paso al frente, debemos de estar dispuestos a esperar el mejor momento, prepararnos emocionalmente para hacerlo y finalmente dar pasos acertados sin miedo. Movernos es sostener nuestra congruencia a pesar de. Es darnos cuenta de que creer en algo es la fuerza para poder crearlo. Y hoy es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a aceptar eso en lo que creemos y dejar que se impregne en nuestro ser. Integrar nuestra verdad para poder caminarla. Vamos a sentarnos derechitos y abrir bien nuestro pecho como símbolo de esta apertura al cambio, al amor, a la transformación. Vamos a dejar caer nuestros hombros liberando las tensiones y a cerrar nuestros ojos. Empezamos a respirar conscientes y presentes. relajándonos en cada exhalación, soltando las tensiones, sintiéndonos en cada respiración más relajados. Inhalando, exhalando. Vamos a llevar nuestra atención al centro de nuestro pecho y girar un luz hacia las manecillo de luz hacia las manecillas del reloj, activando el chacra de nuestro corazón, abriendo nuestra disposición para cambiar, para movernos del lugar. Inhalamos, exhalamos y observamos cómo esta luz de nuestro pecho se ve expandiendo, que en cada respiración nos vamos sintiendo más relajados y más abiertos, con más certeza y más confianza. En las exhalaciones soltamos. Inhalamos. Hoy estoy listo para moverme de esas situaciones que me detienen hacia situaciones más sanas y llenas de prosperidad. Exhalamos soltando las dudas, soltando el control y las inseguridades. Y sonriendo una vez más, inhalamos llenándonos de amor. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos una vez más, expandiendo nuestro amor a la humanidad. Exhalamos agradeciendo, regresando poco a poco a este momento. Y cuando nos sintamos listos, observando las sensaciones de nuestro cuerpo, con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día. Sonoro.